Ya llegamos, ya estamos aquí, como todos los domingos, con un monólogo para que te rías, para que termines tu semana, jajaja, jijiji, que feliz soy, mentira, sigo encerrado y el mundo es horrible Pero sonríe, si tu sonrisa es bella, y si no, llama a los profesionales de Preveden, que son los auspiciadores del monólogo del día de hoy Mejora tu sonrisa, enamora por el Zoom, por WhatsApp, que Google Meet no te paltee, cómprate una mejor cámara, nada que no tengo pantalla Porque con Preveden, mejora esa sonrisa por la endodoncia, son profesionales, tu fuerte, en la endodoncia, los brackets, si no, mira al niño, símbolo de Preveden ¡Buena! Esa sonrisa es hermosa el día de hoy, gracias Preveden por auspiciar el monólogo del día de hoy Pepe Lucho, ya te vi que estás viendo los videos del Tobi, no te has suscrito a Premium, que basura, basura, me dejaste con los dos B Hermanito, cómprame, cómprame un mamelito o suscríbete a Premium, pues cuestan igual, son 50 de mamelito Suscríbete al plan más barato de Premium que hay ¡Desgraciado! Algunos nos cuesta aceptarlo de una vez, algunos lo afrontamos con dignidad Y algunos nos lo tienen que gritar en la calle para recién creérnosla Hoy, los que callamos los pelados Algunos hombres se enfrentamos en algún momento de la vida a ver como nuestro peinado que era la otra volta A los Jimmy Neutron, el copete bien parado y peinado, te va cayendo, ¿no? Como que la entrada en los estadios se va, no, ya está saliendo, la salía de emergencia, ya la está haciendo, ya ni siquiera son entradas O te sale tu típico fraile, ¿no? Que no te das cuenta, cuando se te pela acá no te das cuenta Pero bueno, hasta que alguien te dice, ya se te llenó la piscina Porque estás chupando bajo la lluvia, ¿no? Pero en algún momento te das cuenta que se te cae el cabello Ya sea por esa foto con Flash que te tomaron y te diste cuenta que tu pelo no era tan frondoso Ya sea porque de verdad, ya brilla esa huevada, ya señor, tienes el peinado de Jack Nicholson Hay que afrontarlo y de repente afrontarlo con dignidad Pero hay algunos que todavía se aferran al cabello, ¿no? Y hacen todo tipo de peinados para que pase espiola Todo para atrás, todo para adelante A veces pierdes ya toda cabeza, cabecerradura Entonces tienes que hacerte tu peinado trampa de oso Hasta que un día dices, vaya al diablo todo a huevos y brim de impudo, yo también Pero ya, ya una vez que estás calvo Te puedo compartir algunas cosas que vivimos los pelados Por ejemplo, tenemos un superpoder para poder predecir cuando va a llover Tú no sabes, ni los meteorólogos saben Abraham Levy sí sabía porque era pelado Pero cuando, no sé, uno sale, hay un sol de mierda, ¿no? Pero ya la humedad cuando cambia siente Porque esta huevada siente la humedad Es sensible así el cambio climático La primera garúa ya la sientes Y eso más se activa a tu gente Uy, la ropa Corriendo hasta tu casa Cuando llega recién empieza a llover Y dices, ja, ja Qué bueno es ser pelado En contraste, el sol sí nos lastima, ¿no? Nuestro enemigo es el sol Con una pelada humedad Es rica Es hermosa Es fresca Pero cuando el sol te pega Sí, hay que echarse un culo de bloqueador Un montón, bro Ya parece que te hubieran mordido el beso de moza Imagínate que te quemes Te da heris y pela Te enrojeces Después te pela Te pela la pelada Es una peladepción Hay un momento que cambia la vida de toda persona Y es cuando por primera vez nos gritan ¡PELAO! Yo les cuento una influencia A mí cuando me gritaron por primera vez Me dio una bronca, bro Me hirvió la sangre en un segundo Porque me gritaron ¡PELAO! Y... ¡Ah! Sí, pero... Lo acepté Fue horrible Pero lo acepté En un proceso de transición Porque yo también supe Que ese era el karma Porque cuando yo he sido niño o chico Y he visto un pelado Le he gritado pelado Porque perdónenme, señores, pelados Pero cuando uno ve un pelado en la calle Hay que decirle por ahí Que no se ha dado cuenta, ¿no? Ojo, no pasa esto con otras personas Nadie le dice ¡GORDO! ¡Hombre! ¡Habla alto! Nadie dice eso Nadie se resiste A gritarle pelado A un pelado ¡Otra cosa que hay que decirle pelado! ¡PELAO! 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 Por alguna razón Que creo comprender Pero ha dejado de agradarme Hay una necesidad De lapiar al pelado Y que suene además Tiene que sonar Porque si no No te das por bien servido Por eso te recomiendo A ti amigo calvo Que de repente Inspira debilidad Déjate la barba Tatúate la cabeza Porque con un pelado tatuado Nadie se mete en Dios Pero tampoco podemos unirnos Para hacer fuerza Porque la gente se burlaría Más de nosotros Hoy hay convención De Shaolin Dirían ¡Mira un cartón de huevos! Los pelados estamos solos En esta lucha Evitar que nos la peen Aguantar que nos jodan Hay calvos que nacen Calvos que se hacen Hay gente que nace Con espíritu de calvo Que son calvos desde niños ¿Has visto? Hay niños que ya nacen Tradazas Y hay otros que tú Nunca pensaste Jamás se quedaría calvo De la noche a la mañana Viene y parra Padazo No, sí Nunca tuve pelo Siempre tuve un moño Acá arriba Y yo creo que nos solté Como muñeca barata ¡No! Que cuando le quitaba su gorro Me acuerdo que estaba pelada ¡No! No, la bárbara Ojo que hay una pregunta Que me hacen Ya me tienen hartos No es divertida ya O sea Cuando tienes pelo De repente sí Porque la escuchas una sola vez ¿No? Pero cuando eres calvo Todo el tiempo Y dicen Tommy ¿Usas shampoo? ¿Qué shampoo usas? Yo no sé Si quieres hacérselo gracioso Pero si uso shampoo hermano Porque uno después Lo cabelludo Tiene que cuidarlo Eso sí Ya no uso el shampoo normal Porque me quema mi cabecita No puedo usarme shampoo Con químicos Para lavar el cabello Porque no hay Entonces me quema mi cabecita Tengo que echarme Mi shampoocito de manzanilla Que rico Ahí en la pastilla Es más Me siento como bebe Siento que mi mamá Me está echando agüita En la mollera Y yo Que rico mi shampoocito de manzanilla ¡Ah! Tommy Buena! Acá con las luces Que me apuntan directamente En la producción El sudor de un pelado Empieza a fluir hermano Y uno que no tiene cerquillo Para detenerlo El sudor cae nomás Las cejas Hacen lo posible ¡No podemos más! ¡No podemos más! ¡Las cejas! ¡Ah! Y al final Ese sudor te entra a los ojos Te arde tu ojito Tu ojo rojo Parece que ha fumado Y ya la gente no te lanza Por eso siempre cargo yo Por ejemplo Mi toalla acá en postproducción Son cosas que ustedes no ven No estoy secándome con mi toalla Todo el tiempo Me enrojece mi cara Yo me pago con un glande Cuando llego a la casa Lo pelado y rojo Pobrecito Son cosas que en verdad Ustedes no saben Porque como tienen sentido No, no Tranquilo ¡Tranquilo! ¡Pelao! ¡Tranquilo! Pero eso sí Somos más higiénicos Precisamente porque Un poco de jaboncito Un poco de champuzito Hay que lavar la pelada Y está fresquísima Además se nota No te puedes llevar carcosa La pelada No tenemos caspa Ya sería el colmo Imagínate Ese cabello No puede estar sucio Siempre limpiecito Peladito ¡Qué rico! Ojo que también tiene sus desventajas ¿No? Ser calvo en invierno Está frío Como cualquier parte del cuerpo Tienes que ponerte guantes Porque se te enfría Está con las manos al aire Tienes que ponerte medias Porque no puedes estar Con los pies al aire Ahora imagínate Estar con la cabeza al aire Esta vaina está frío Está frío en la cabeza Todavía esa vaina duele Y ojo No podemos usar cualquier chullo Porque me raspa Cuando tiene la costura muy gruesa Y si tiene la etiqueta por adentro Me corta acá mi cabecita Los gorros de mala calidad Tampoco puedo usar Porque yo sí lo siento Estoy más expuesto a eso Y además dormir Tienes que dormir con chullo Con una cabeza tapadita Porque imagínate dormir Donde te cagas de frío Con la pelada al aire Como si durmías con el poto al aire Con los pies sin tapar Es llamar al refrio Y uno estaba dispuesto A soportar un agua de pelado Con una chapa de repente Un poco más creativa De vez en cuando Porque la gente Se limitaba a decirte tu pelado En buena onda Hasta que salió El señor pinganosa Y nos fregó a todos los calvos Porque la gente Se puso creativa Que cabezas de mal Que cabezas de pulano Si tuviéramos el teléfono abierto Ahorita Que tenemos una llamada Dice Que tenemos una llamada No déjame No puede ser posible Acá no puede Aló A loca esa de pinga La gente no sabe Que existe una asociación secreta De pelados Entrenan para que De repente En algún momento Dicen Oye Si un día te confunden Con tu amigo Normal A todos los pelados Nos confunden Porque esa es otra Basta con que seas pelado Ya eres ese Yo tengo barba Soy gordo Pero ese Yamarco Yamarco Pero yo soy gordo Yamarco Ypachao Ynpachao Pero tengo barba Yamarco Ynpachao Ynpachao Basta con que seas pelado Nada más De frente Buena Minimina Y si no me parezco A Minimina La cosa es que sea calvo Mientras sea calvo Eres tú Ojo con mis amigos los calvos Por favor Que también en esta asociación secreta Nos presentan este proceso de inducción Y nos enseñan a caminar en la sombra Porque en el sol Podríamos rebotar el brillo del sol Con nuestras calvas Y podemos cegar a un conductor Podría chocarse Y provocar un accidente Y matar a tantas personas Por esos pelados A la sombra Por favor Parece que se me derrita el chocolate Muchas veces se dice Que los pelados Somos puntos referenciales O puntos de ubicación La gente dice Aló mi amor sí Mira me estoy parando acá Al lado del pelado O tú también También estás en el patio de comida A mí me ha servido en alguna cita A ver busco Si hay otro pelado No hay otro de la comarca Por acá A ver no Sí mira Sí soy el calvo Puedes estar en el parque Kennedy Viendo el partido de Perú Pero mientras seas calvo Causa Eres un punto de referencia Es más Eres un punto de referencia Para las calles también Mire del pelado para la izquierda Señora la cola empieza a partir del pelado Mire del pelado a la derecha Es el banco Yo me he puesto a pensar Imagínate que hay O sea Si hay iconos de pelados En el Google Maps Hay personas Que no aceptan su calvicie Y yo me digo Debe ser tan difícil Ser calvo de closet De repente No ser calvo que no acepta Dice que te cambia de peinado No sí Es que ahora soy emo Pero porque te dicen El paladrapo acá No para que no se me levante Desde el aire Como sea se aferran un poco más A un peinado más No me rapo No taxi driver Me hago moicano Lo que sea Quieren agarrar Yo me imagino Que algún día Aceptarán su calvicie Como un regalo de Dios Tal como Ricky Martin Aceptó su homosexualidad Y publicarán su post Familia Amigos Hoy Quiero decirles algo Que quizás ya todos sospechaban Soy calvo Y no me ofende No me molesta Ya no quiero tomar fotos De mi nariz para abajo Hoy Acepto mi calvicie Como un regalo de Dios ¡Bravo! ¡La aplausos! Ojo Que no solamente calvos Hay en la especie humana También hay calvos En la especie animal Hay un mono que es calvo Que hay profesión Que está buscando la foto No me acuerdo como se llama Pero tú en los comentarios Lo vas a poner Porque yo soy un inculto de mierda También está El buitre Que es recontrapelado El águila calva De Estados Unidos El gato pelado La rata pelada El perro pelado Ahí está La naturaleza enseñándonos Que ser pelado Es natural hermano Es solamente una etapa más Ojo Hay una desventaja A la hora de pelear Porque ahí donde la gente Quiere meterte un lapo Y se aguanta por la educación El día que se pelea Directo a la cabeza Van a agarrar a cachetar Entonces tienes que cubrirte Así hacerte bolita Nunca mejor dicho Porque si me eres una balita Así que eso sí Tenemos una desventaja Al mechar Si quieres disfrazarte De algo original Aquí te damos una lista De disfraces posibles Para Halloween Puede ser Vision Lucas Puede ser Megaman sin casco Mickey Mouse sin oreja El pelado de Brains El saltama Te juntas con varios patas Te pintas así de plomo Una bolsa de canica Son infinidad de frases Que no tienes que gastar En ninguna peluca Hermano Ser pelado es la voz Y eso Hasta aquí No queda más cabello Ni monolo Nos vamos Ha sido un domingo espectacular Buena pelado Que tan mal Este sigue Ya no pienso Gracias A mis amigos de Preveden Si Dame el poder Preveden Y hasta la sonrisa perfecta Dominando en el cono norte Mis amigos de Preveden Con la ortodoncia que tú necesitas Ponte Sobra que de una vez ¿Cuántos años más vas a esperar? Dura dos años nomás papá Estás esperando quince Para ponértelos Hoy más que nunca Conquista el mundo virtual Con una sonrisa espectacular Que tu LinkedIn Se vea bacán papá Conquista con Preveden Gracias Preveden ¡Vuelve Preveden! ¡Vuelve! ¡Qué rico mi sponsor! ¡Qué rico! ¡Vuelveían a BBing!